Buenas noches, Gerson. Señor cortador de hojas. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? El trabajo más sacrificado y el mal valorado. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? Estamos preparando el tamal pícaro. Este no. El último tamal de toda la tanda. Los ingredientes, como siempre, aquí tenemos los chicharos, la carne, el arroz, el quemado. Por supuesto, irá el quemado. Esto llevará algo de papita también. Este es un tamal especial. El afortunado seguramente se va a deleitar. Su paladar quedará en totalmente agrado. Entonces, esto va cargado de chile. Mucho chile, bastante chile. En exceso. Entonces, vamos a hacer una abertura aquí para ir depositando el chile. Como podemos apreciar, no hay truco. No hay truco. Todo es real. El sabor es auténtico. Son mis manos las que le dan el toque. Para que la gente goce. Luego procedemos, por favor, chilero. Luego procedemos con lo que es este jalapeño. Permítame. Un cuchillo, por favor, asistente. Cuchillo, cuchillo. Asistente, permítame. Este es un tamal muy especial. Permítame. Semillita. Porque usted sabe que la vida está cara. La medicina, las curaciones y todo eso. Es un tamal poderoso. Entonces, vamos a preparar este tamal muy, muy especial. De tamal, yo lo he dicho. Permítame. Este le llamamos pozole de chile jalapeño. Pozole de chile jalapeño. Pozole de chile jalapeño. Es un tamal estilo mexicano. Es un tamal, es hondureño. No solo porque, mira, el chile, usted piensa que es mexicano. Entonces, procedemos a revolver un poquito la masita. Pero no a mi mamacita. Esta es la masita del tamal. Entonces, luego, pedimos la colaboración a lo que envuelve los tamales. Yo me despido de aquí. Yo solo aplico el ingrediente principal y el sabor. Él es el colaborador y es el envuelve tamales. Colaborador, saluda. Hola, chica joven. Y el envuelve tamales, saluda. Hola. Vamos, demuestra el talento, demuestra el talento. En público no. No, dele, dele, dele. No, solo es personal. Dele, 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 dele. Sí, celo, celo. Dele, dele, vamos, vamos. Venga la chamaca, dale. Vamos, sin miedo. Dale, me voy a... Dale, vos, no sé cómo es esto. Mira, es que hacerlo para acá. Dale, monse, dale, dale. ¿Qué es la una? ¿Qué me voy a enchar? Ay, John B. No, ahí te la vas. Dale, dale. Vamos, si puede, si puede, dale. Si puede, si puede, si puede. Ese tamal es para Brian, loco. No, 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 ese va a quedar marcado ahí. Dale, dele, dele, mamá. No importa. Dele, dele, usted no le preocupe. Usted no le preocupe por el estilo. Le está valiendo las heces. Pero dele, dele, dele. Entonces, como podemos ver, aquí le hacemos la vueltecita para que no se resbalen. La vueltecita del gato. Entonces, luego le vamos así a coger un amarre. El amarre es un amarre especial, no es cualquier nudo que le va a hacer a esto. Hay un secreto, hay un secreto. Ah, un chelito, un chelito. Todo es aprendido. Un chelito. Bueno, entonces, ustedes ya podéis ver. Ah, de esto le tenía que echar. Totalmente listo. No, ya está listo. Va para la cacerola. Tadá.